Hola a todos, hoy vamos a ver una review de este micrófono green, un micrófono de condensación que se puede encontrar por Aliexpress aproximadamente por unos 50 euros. Cuenta con un cuerpo de plástico y una base que en principio es de metal, por lo menos esta parte de aquí. Esto suena a plástico, ¿vale? Aún así es bastante pesado y bueno, sujeta el micrófono bien. Este micrófono está enfocado para gamers, entre otras cosas por sus llamativas luces RGB. Moviendo la rueda central podemos cambiar el color tanto de la franja central como de la parte inferior del micrófono. Tenemos varias opciones de color y si mantenemos pulsado el botón central nos vamos a auriculares y ya modificaríamos el volumen desde los auriculares. Cuando parpadea indica que estamos en nivel máximo o nivel mínimo. Cuando estamos con auriculares el recorrido es muy pequeño, entre nivel máximo y nivel mínimo. Cuando nos ponemos en micrófono aquí regulamos el volumen a través del micrófono. Aquí tiene muchísimo más recorrido. Casi como dos vueltas o una vuelta, prácticamente una vuelta yo creo. Si en esta posición central nosotros mantenemos pulsado el botón de la cabeza del micrófono durante tres segundos, cambia a verde. Esto lo que activa es como un silenciador de ruido ambiente. Si nosotros volvemos a mantener pulsado tres segundos, quitamos ese silenciador de ruido ambiente. Mi recomendación es que siempre se use con el silenciador de ruido porque si no se capta todo, incluso el ventilador del ordenador. Después pulsando la cabeza central durante un segundo, cambia a rojo, lo que quiere decir que el micrófono está silenciado. Y si le volvemos a dar durante un segundo, cambia a blanco, lo que quiere decir que ya no tenemos el micrófono silenciado. El problema que yo le veo a estos botones táctiles es que el botón central suena. Fijaos. ¿Vale? Entonces, si no tenemos el micrófono silenciado, se va a escuchar en la grabación. Y lo mismo pasa con el botón de silencio. Este pequeño gesto de tocar, el micrófono lo capta. Por lo menos cuando está activo, el micrófono lo capta. Cuando está silenciado y lo desactivamos, entonces eso no se escucha. Pero en la grabación se va a escuchar. Luego haremos pruebas de sonido y lo veremos. Otro dato que me parece interesante es la ubicación donde podemos tener tanto la conexión USB-C como el jack de auriculares. Como podéis ver, está en la parte trasera. Y bueno, la verdad es que creo que no es una mala posición. Normalmente los micrófonos lo suelen tener en la zona inferior, ¿vale? Pero como este tiene esa rosca, pues lo lleva aquí. Y no me parece una mala solución porque tanto si tenemos el micrófono en un trípode como si lo tenemos en esta pequeña base, pues el cable por lo menos no va a ir polulando y está bastante fijo, ¿vale? Entonces no me parece una mala posición. Ya para terminar con el apartado estético me gustaría decir dos cosas. Una es que en el frontal tenemos una línea que es básicamente del ensamblaje del plástico, lo cual no se ve de gran calidad. Y por otro lado, la rosca no tiene ninguna marca para poder determinar dónde está el volumen o dónde la hemos dejado. De tal manera que si por accidente la movemos, pues volver a la posición es un poco complicado. Especialmente si no llevamos unos auriculares para volver a regular el volumen. Ahora vamos a ver las características técnicas. Lo más interesante del micrófono quizás es la sensibilidad, que es de menos 34 decibelios. Cuanto más negativa es la sensibilidad, menos ruido externo va a captar el micrófono, ¿vale? Y en este caso, como es un micrófono de condensación, pues las sensibilidades suelen ser más positivas, ¿vale? Suelen captar más ruido. Y luego, también es interesante la frecuencia de respuesta, que va de los 100 Hz a los 15 kHz. Hay otros micrófonos de Logitech por ahí que van de 20 Hz a 20 kHz. Cuanto mayor es el rango, mayor rango de graves y agudos vamos a poder captar en nuestra grabación. De todas formas, esto lo pongo un poco para los que os interesan los datos técnicos, pero al final yo creo que un micrófono hay que probarlo. Vale, ahora mismo estamos haciendo una prueba de grabación con el silenciador activado, el de ruido externo, ¿vale? Y lo único que quiero, estoy a unos 30-40 cm de distancia, es que un poco escuchéis el sonido con la ganancia muy alta. ¿Por qué? Porque al estar a tanta distancia, si no, no se captaría bien el sonido. El problema de esto es que se capta todo el ruido ambiente. Fijaos. Vale. Imaginaos que ahora desactivo el silenciador de ruido externo. Vale. Como podéis ver, seguramente vais a ver como que el sonido ha cambiado mucho. Entonces, por eso digo que yo recomiendo tener siempre el silenciador puesto. Otra cosa que vamos a ver es cómo suena cuando nos lo pegamos a la boca, ¿vale? Porque es que si no, así, en este modo, es imposible funcionar, porque se va a escuchar todo y va a ser muy molesto. Seguimos con el micrófono en una ganancia alta, sigue a unos 40 cm de mí aproximadamente. Y, como podéis ver, capta absolutamente todo. Así, el micrófono es ideal para hacer un poquito de ASMR. Pero, evidentemente, pues para un gamer no, porque se hace muy molesto. Por ello, hay que pegarse a la boca. Vamos a ver cómo suena si me lo pego a la boca, le bajo la ganancia y luego me lo voy alejando poco a poco. Vale. Ahora mismo estoy a unos 3 cm o menos del micrófono aproximadamente, casi le estoy escupiendo al micrófono. Lo que voy a hacer va a ser alejarlo a 3 cm de mi boca, a 5 o 10 cm de mi boca, a 20 cm de mi boca, a 30 cm de mi boca. Vamos a girarlo. Vale. Volvemos a acercarlo a 30 cm de mi boca, a 20 cm de mi boca, a 10 cm de mi boca, a 3 cm de mi boca. Vale. El micrófono realmente hay que usarlo así, porque es la única manera de que, si yo tecleo o por accidente golpeo el micrófono, el micrófono capte lo menos posible. El principal problema que yo le encuentro al micrófono es lo que os decía al principio. Como la rosca de volumen no tiene marcas, es muy difícil hacer un vídeo de manera continua y progresiva, sino que tengo que hacer muchos cortes, porque tengo que calibrar cada vez que hago un vídeo el volumen, escuchar cómo suena para ver cómo va a salir después. Esta va a ser la última prueba que vamos a hacer con el micrófono conectado al móvil. Las siguientes pruebas de sonido van a ser con el PC. Ahora mismo lo que vamos a hacer es, como es un micrófono cardioide, la captación en la parte frontal es mayor que en la parte trasera. Vamos a ir girándolo y vamos a ver cómo tiene que ir reduciéndose esta captación de sonido a medida que vamos girando, 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 girando. Lo volvemos a la posición inicial. Bien, pues como habéis ido notando, el sonido se ha ido perdiendo y se ha ido recuperando. Lo que voy a hacer es la misma prueba, pero con el micrófono muy pegado a mi boca y la ganancia muy baja. Bien, ahora tengo el micrófono súper, súper pegado. Creo que la ganancia está bastante baja. No sé si aún podemos bajarla un poco más. Y entonces vamos a ir girando, 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 lo tengo totalmente de espaldas del micrófono. Volvemos a ir a la posición inicial y ahora está de frente otra vez. Ahora estoy con el micrófono a unos 5 centímetros de mi boca y el micrófono tiene la ganancia muy baja. Lo ideal cuando estéis grabando en el PC es que os fijéis en un OBS que el sonido no supera la zona roja, porque si no, se satura. ¿Vale? Básicamente es eso. Ahora mi voz está siendo filtrada porque con la ganancia del micrófono tan bajita, el problema que tengo es que el sonido sale muy bajo en el ordenador. Entonces tengo que tener filtros de ganancia y demás. Ahora si yo escribo, el sonido apenas se capta. Mirad los filtros que tengo, ¿vale? Tengo ganancia de 23 decibelios, eliminación de ruido como un añadido al del propio micrófono que está puesto, el compresor, bueno, esto lo he puesto por el imitador, es importante para evitar que se sature el sonido, porque si yo lo quito es mucho más fácil que se me vaya la voz, ¿vale? Entonces así evito que se sature tan fácil si yo grito. Y si yo quito todos estos filtros, que es lo que os comentaba antes, fijaros como ahora mi voz no llega a la zona amarilla, con lo cual me estaréis escuchando muy bajito. Vuelvo a activar los filtros, ¿vale? Esto al final es trastearlo, jugar, ver cómo os gusta más vuestra voz y demás. Vale, yo lo tengo por defecto básicamente. Y bueno. Ahora es vuestro turno de comentar qué os parece el micrófono. Y si os ha gustado el vídeo no os olvidéis dejar un like o suscribiros, que siempre apoyáis a crear contenido. Muchas gracias.